De chica en chica, de chica en chica, de chica en chica, de chica en chica, intento conseguir algo mejor. ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí, ¿por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero con locura, lo quiero, lo quiero, mi vida solo es suya, es suya, es suya, por eso yo lo quiero, por eso, por eso. Yo lo seguiré, donde quiera que se encuentre él, de noche y de día seré, igual que una sombra queda junto a él. Yo lo seguiré, yo lo seguiré, incansable, amoresa y fiel, mis ojos se niegan a ver, mis labios se llenan de hiel, si yo no estoy con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasando caminas, todos te han mirado a ti, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas un... No te quieres enterar, que te quiero de verdad, ay, no te quieres enterar, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 y vendrás a pedirme de rodillas, un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 porque tú no haces caso, ni te apiadas, ay, de mi pobre corazón, mmm, búscate una chica, una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo, y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado, y las medias de color, una chica, una chica, que te compre, como yo no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, que sea tu chica, aunque sea tu chica, tu chica, que sea tu chica, un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron los granoles y todo se animó, y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el canto le sabía dar al saxapón, y que más le sonaba duro al trombón, mano y batería se decidió cocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, de las lágrimas de cristal, te derramaste al partir, un sueño voy a construir, para soñarlo en mi soledad, fortuna igual o un hombre en su vida, nunca pudo imaginar, no sé antes que tú lloraste, yo los guardé, puede ser que busques lo que yo te di, porque al buscar tristezas solamente encontrarás, y al ver que tu nuevo cariño, no te supo comprender, en tus noches habrá un recuerdo que habla de mí. Yo solo pienso en él, desde que lo vi de otra chica él, y me gusta a mí, si él ya tiene a quien querer, yo sé que no está bien, que no puede ser, pienso que su amor, nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer, si él ya tiene a quien querer. soy uno de tantos, yo que a veces miento, te juro, dulce amor mío, sentir por ti, el fuego ardiente del amor, eterno, soy uno entre miles, que siempre te jura, más creo, cariño mío, que nunca, nunca había sentido, lo que hoy siento, por ti. Cuando yo recuerdo, que una vez, la abandoné, yo me pongo a llorar, y no sé qué hacer, para olvidar, oh, yo no sé, qué voy a hacer, su ausencia me mata, y yo, no puedo volver. Fue en un café, donde yo la dejé, fue en un café, donde la abandoné, fue en un café, donde la vi llorar, fue en un café, y no quise escuchar, fue en un café.